Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, informó que entre el 13 y el 17 de marzo se realizará un simulacro de cara a prevenir, controlar y erradicar la influenza aviar en la región. Tenemos también la grave amenaza de la influenza aviar en nuestra región. Por lo tanto, la Organización Mundial de Sanidad Animal está impulsando iniciativas planetarias destinadas a prevenir, controlar y erradicar la enfermedad para reducir o mitigar el impacto económico que sería devastador en el sector y en la industria avícola. Y también en la seguridad alimentaria de las personas. Entonces, desde el IPSA se ha autorizado, el presidente de la República ha autorizado un simulacro de campo que se realizará en la segunda semana de marzo en el municipio de Granada con todas las instituciones que tenemos que ver con la seguridad alimentaria y la seguridad también de las personas nutricionales. La seguridad también económica, por supuesto, porque el impacto en afectaciones a la industria avícola sería grande en la economía de los países. Así es que entre el 3 y el 17 de marzo, simulacro de campo para coordinar acciones y actividades a implementar de todas las instituciones del gobierno y el sector privado para prevenir y mitigar el impacto económico que podría ser devastador para el sector avícola y para la seguridad alimentaria, repetimos. El pasado 8 de febrero, la Organización Mundial de la Salud advirtió por medio de un comunicado oficial sobre la propagación de esta enfermedad en mamíferos en diferentes regiones del mundo. La influencia aviar afecta principalmente a las aves domésticas y se clasifica en dos subtipos en función de dos proteínas de superficie y es considerada altamente mortal. De acuerdo con la OMS, pese a que se trata de una enfermedad de animales, es posible la transmisión a humanos que tengan contactos con aves enfermas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.